Oh si nena, oh si Vaya que les gusto la intro del video pasado con el tunas y unas renas candentes bailando Así que veamos la otra vez Que buen pedo Me hizo nomas, me hizo nomas Y mira ese potencial Tremendos trase Que, que, que es eso, que es eso Quítalo, quítalo Mis ojos, mis ojos Ay, que va a pasar Me di re duro A llorar con tu mamá Hoy toca darle candela a la primera película de Avengers Así que, a darle mabe Esta joya empieza con la voz de un brother conocido como el otro El sirviente del señor de la guerra Diciendo que el tesseracto ha despertado Se encuentra en la tierra Y Loki, un asgardiano exiliado Está dispuesto a traérselos a cambio de dejarlo gobernar la tierra En cuanto el titán gobierne el universo Esto se va a poner feo De ahí nos vamos a una instalación de SHIELD En donde se reactivó el proyecto Pegasus Sobre el cual Eric Selvig le reporta a Fury Que el tesseracto está teniendo unas fluctuaciones extrañas Así que llega el calvo a verificarlo Cuando de repente Se abre un portal Y aparece Loki con una mirada divinamente intimidante Usa su cetro para acribillar a todos Menos a Hoka y a Eric Ya que a ellos les manipula sus mentes Así que juntos roban el tesseracto Y tratan de huir Son perseguidos por esta nena candente llamada Maria Hill Pero su proyecto energético se desestabiliza Por lo que la base de SHIELD explota Y estos puercos logran escapar Así que Fury menciona que esto es una amenaza nivel 7 Y ha llegado el momento de activar la iniciativa Avenger Es mi hermano el retrasado Black Widow es la primer reclutada Ella se encontraba en plena misión Pero no dudó en aceptar Ya que le dijeron que la vida de su mejor amigo Hawkeye estaba en peligro Así que Coulson le pide ir por el portachón Mientras él va por Stark Ahí está tu héroe Nos vamos hasta India en donde se encuentra Banner El cual como que subió un poquito de peso De la última vez que lo vimos Una mocosa lo trollea para que se reúna con Black Widow a las afueras de la ciudad Y logra convencerlo Eh no fue tan difícil Por otro lado Fury le pide permiso al consejo de seguridad para reunir a los vengadores Ellos se niegan pero Fury le responde diciendo que la guerra se gana con soldados Así que pum Nos vamos directo con el trasero de América Al cual Fury le dice que el tercer acto fue robado Y como él mejor que nadie sabe lo peligroso que es Acepta unirse a la iniciativa Eso fue todo un éxito para mi Ahora es turno de Toñito el cual está en el fondo del océano creando energía sustentable para la torre Stark Vemos que ha mejorado mucho su forma de desensamblar sus armaduras Coulson le muestra la misión a Tony Pero él no acepta así que Pepper le propone que si los ayuda Le hará cosas seguramente muy sucias así que termina aceptando Golosa Ya en el Quinjet Coulson le dice a Kat que Banner se transformó en Hulk por jugarle al científico con el suero del supersoldado Y que también él ayudó a diseñar su traje así que Coulson es esposo del Kat ¿Te lo diseñó tu esposo? Loki ya está en su base secreta en donde usa su magia para hablar con el otro El cual le dice que si su misión falla no habrá lugar en el universo donde pueda ocultarse de la furia del titán Así que más le vale no cajetearla porque si no ¡Ojo! A esta instalación de Loki también podríamos llamar la base de Hydra Ya que cuando Eric pregunta cómo lograron tener tanto personal Pokai menciona que Jill se ha hecho de muchos enemigos ¡Qué miedo! Ya en el Helicarrier Cap conoce a su pollo y a Banner Y se da cuenta que este pedazo de metal no es solo un submarino Sino tremendo navesón que no solo vuela sino también se hace invisible Así que le paga su apuesta a Fury de que no hay nada en esta época que pueda sorprenderlo Y Jill se enamora de su trasero Tiene un trasero tan... ¿Se acuerdan que en el video de Thor les dije que no olvidaran a este calvo al cual también vemos aquí? Ok, pues siguen sin olvidarlo ¡Olvídalo! Jill logra localizar a Loki en Alemania El cual le sacó un ojo al Dr. Henry Para que Hawkeye pudiera robar el iridio para estabilizar el tesseracto Así que mandan a Kappa al acecho Vemos por primera vez el traje que le diseñó su esposo Que no había para hombre Loki decide empezar con su plan de gobernar a los humanos Así que los hace arrodillarse a todos menos al viejo Jenkin ¡Viejo Jenkin! El cual se está haciendo el valiente por lo que Loki lo ataca Pero llega Kappa a defenderlo y se arma la gorda mamé Le están poniendo tremenda madrina al Cap Cuando de repente... Llega Antonio Somete a Cuernitos Y Tony y Kappa se conocen Es tu turno, Cuernitos Pero camino al Helicarrier algo anda mal Se suelta un tormentón Y cuando hay rayos ya sabemos lo que eso significa Llega el Tortas al acecho Y se lleva a Loki Así que Iron Man y Kappa van a por él Loki le menciona a Thor que con el Bifrost destruido Odín debió de haber usado mucha energía para transportarlo a la tierra Así que de haber querido hubiera podido visitar a Jane desde antes Ya que es más importante un trasero que un cubo ¡Estás enfermo Bruce Wayne! También menciona que durante su exilio Logró conocer perfectamente el poder del tesseracto Ya sabemos gracias a quién Así que Thor se asusta y le dice Escúchame bien hermano ¿Te escucho? Thor y Iron Man se hacen de palabras Y Tony le dice No estorbes ¿Entendieron? No estorbes ¿No verdad? Porque tiene cara de marihuana Se arma la campal bien divino Thor le lanza un rayo a Iron Man Pero en vez de hacerle daño Lo sobrecarga de energía al 400% Que buena onda Le dan hasta con la silla Pero llega Kappa a mediar la situación Y le pide que baje su martillo Pero mala idea ¿Quieres que baje este martillo? Se dan cuenta de la destrucción que crearon Así que detienen la pelea Y se llevan captivo a Loki El cual parece estar muy contento De haber sido atrapado Lo encierran en una jaula Y Thor le cuenta a los Avengers Que el plan de su hermano Es abrir un portal gigante Con el tesseracto Para que los Chitauri invadan la tierra Y por ello mató a 80 personas En dos días Es adoptado Tony explica todos los materiales Que Loki necesita Para abrir su portal gigante Pero sigo sin entender Cuando logró Tony Hacerse experto en física termonuclear Anoche También pega este aparato Para tener acceso a la información de Fury Y descubre que este hombre Está jugando Galaga O sea Hay algo que este joven No haga bien A Tony y a Banner Se les hace extraño Que Loki haya mencionado Que es estúpido Usar el potencial del tesseracto En tan solo iluminar Una apestosa torre Lo cual también los hace dudar Que mameyes estaba haciendo Fury con él Así que le cuentan todo a Kappa Él no está de acuerdo Con la actitud de Tony Pero aún así Lo hacen reflexionar Con las verdaderas intenciones de Fury Por lo que decide Investigar por sí mismo Y se da cuenta Que estaban usando el tesseracto Para crear armas Al igual que Smith lo hizo en su momento Así te quería agarrar puerco Mientras tanto Black Widow visita a Loki en su jaula Y yo le agradezco A los directores de cámara Por ser tan bondadosos con nosotros Cochino degenerado Ella le abre sus sentimientos Pero solo lo estaba manipulando Para que le dijera Cuál es su verdadero plan Y se da cuenta De que este era liberar a Hulk Para que así los Avengers Se tuvieran que concentrar en él Y así se los quitara de encima Así que los Avengers Empiezan a pelear entre ellos Tony deja en claro Que él aún sin armadura es Un genio millonario Playboy filántropo Pero Cable dice Que nunca podría sacrificarse Por los demás Para lo que él le responde Que lo único que lo hizo especial Vino de una botella Banner menciona Que aunque le hayan construido Una jaula Matarlo es inútil Porque él ya lo intentó ¿Estás hablando en serio? Esto es una referencia A la escena eliminada Del increíble Hulk En donde Banner toma una pistola Para suicidarse Pero se termina transformando Así que se pone medio intenso Y nos damos cuenta Que el cetro Es lo que los está haciendo Tanto perder el control Como la razón de que Hulk Ay lograra rastrearlo Así que destruyen un motor Liberan a Hulk Llega el Tortas al rescate Y se arma una de las peleas Más hermosas de todo el UCM Like si quieren un video De mi top 10 De las mejores peleas Hulk le está dando Una tunda al dios del trueno Así que el siguiente plan Es sacarlo de la nave Y logran hacerlo Clint logra hackear Los sistemas de la nave Y desactivan otro motor Así que van en picada Por otro lado Loki logra escapar Porque Thor siempre cae Con el mismo truco ¿Cuántas veces caerás Con el mismo truco? Clint y Nat Se descalabran los cachetes Nat le aplica Recalibración cognitiva a Clint El hijo de Cole defiende A Thor de Loki Pero este se la termina Ensartando por atrás Y manda a Thor a volar Y vemos a Thor Cayendo por los aires Pero por fin Buenas noticias Logra liberarse Con la ayuda del Mjolnir Colson le pone en todita Su mami a Loki Y Tony logra reactivar un motor Y vaya que aquí War Machine hubiera sido De gran apoyo Pero lamento decirles Que el hijo de Cole Se nos fue Y sin haber conseguido El autógrafo de Cap Pero no es tiempo de lamentos Así que Fury Se avienta un sermón Diciendo que él Buscaba reunir A un grupo de personas Excepcionales Para que ganaran Las batallas Que ellos no podrían Así que eso Los motiva a todos Y a cada uno De los Avengers Se dan cuenta De que Loki Usará la torre Stark Para abrir el portal Así que van al ataque Ahora si viene lo chido Tony llega a la torre Stark Donde ya se encuentra Loki Lo distrae con palabras Mientras él se pone una pulsera Loki se enoja E intenta manipular su mente Con el cetro Pero no funciona Ya que hace contacto Con el reactor Así que lo avienta Por la ventana Tony usa su pulsera Activa la Mark 7 Pero ya es tarde Ya es tarde Logran abrir el portal Los Chitauri empiezan a llegar Con todo y leviatanes Decepticons Y hasta Optimus Prime Autobox Avance Se arma la batalla Entre dioses Loki se la entierra a Thor Este le aplica La del Undertaker Pero logra huir Los Avengers se reúnen Por primera vez en equipo Iron Man les lleva a la fiesta Yo no creo que eso sea una fiesta El Verdolanas despierta Y libera a la bestia Gracias a que siempre está enojado Al igual que mi mamá Los Avengers logran vencer Así que liberan A la artillería pesada Por lo que Cap manda A Hawkeye y a Tony A defender el perímetro A Thor a que cierre el portal Y a Hulk a que aplaste Por cierto En esta escena Nos damos cuenta De realmente Quien está a cargo Todo el mundo sabe Quien está a cargo Es más Hasta el mismo Tony lo acepta Ordena capitán Oh si Team Cap bro Obvio 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 No hay duda De que Hawkeye es un dios Thor está repartiendo Chingadasos en la sexta Y no me invitó Nat también hace de lo suyo Iron Man y Cap Aplican el combo referencia Pero Thor y Hulk No se quedan atrás Con el combo No eres digno Esta güerota sexy Se enamora del trasero de América Pero hay tal destrucción Que el consejo de seguridad Amenaza con que mandarán Un misil a Manhattan Si no controlan la situación Mierda Hawkeye le dispara a Loki Pero falla O tal vez no Hulk le mete la tunda De su existencia Eric Selvig se libera Del hechizo Y menciona que cuando Construyó el portal Le puso una vulnerabilidad Para desactivarlo Por lo que se podría decir Que este puerco Tiene cierta inmunidad A la gema de la mente Ya que este portal No fue el que construyó Cuando trabajaba para Fury Sino cuando ya estaba Hechizado por Loki Vaya Eso explica muchas cosas Tony se mete en el hocico De un escarabajo Y logra destruirlo Pero los Avengers Empiezan a ser acorralados Uno por uno Y parece que todo Se fue a la mía Así que el consejo Confirma el lanzamiento Del misil Y está a punto De destruir Manhattan Cuando de repente Iron Man toma el misil Y sabe justo Donde lo pondrá Y sé justo Donde lo pondrá Así que hace hoyo en uno Y destruye el centro De comando de los Chitauri Por lo que todos Estos marranos se mueren Nat con el cetro Logra cerrar el portal Tony está a punto De quedarse en el espacio Logra salvarse Pero está inconsciente Así que viene en caída libre El verdolagas Logra salvarlo Pero está desmayado Así que Hulk lo despierta Como mi mamá A mi todas las mañanas Así que vencimos Señor Star Ganamos Y es hora de ir a comer Schwarma Pero no sin antes Darle candela a Loki En las noticias Vemos a un reptiliano Al cual siento que lo conozco De algún lado Pero me está cayendo bien Él es lo máximo Thor se despide Nos desea suerte A nosotros los brutos Me despido Y les deseo suerte Brutos Y se lleva tanto a Loki Como al tercer acto a Asgard Al parecer en esta película Audi no quiso patrocinar a Toñito Pero eso no importa Porque el mundo ya está a salvo Deberían agradecerme Pero eso no es todo Falta la escena post créditos En donde por fin vemos A quien estaba detrás De este plan macabro Y es nada más Y nada menos Que el Tunas ¿Por qué me asustaría? Es el loco Y en la segunda escena Los Avengers ya por fin Están sabutiéndose Su shuarma bien sabroso Creo que lo comeré ahora Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí ¿Se imaginan un Warip En donde Loki use su cetro Para manipular la mente de Hulk A su favor? Señor Jesucristo Recuerden no me olviden Que suscríbete Ahorita con el video En la descripción Te saludo Para Cristian Duarte Camifel Batman Game Manuel Guerrero Emerson Torres Crazy Chavez Luis Troll Que dice Gwenkiller Mario te saluda Después de años de pedírselo Estamos agradecidos O después te cortan la cabeza Apunté a su cabeza Y Karime Rubio que dice Gwenkiller Mario te da un corazón Si Después responde tu comentario Si Vos no te saluda No se que ya saben Manténganse fuertes Y nos vemos En la próxima Que habilidad señor Usó una Les gustó la intro de Vanerse el Satche Tony y Abanerse Quítalo Vente poder Crícula de Avengers Entendieron No Heeey Ho ho Heeey Heeey